Bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal chicos, felices fiestas, feliz navidad, feliz noche buena, feliz noche vieja Que comáis mucho, que os borrachéis mucho, que lo paséis de putísima madre para arriba Y lo más importante, que lo compartáis con vuestros familiares que tenéis más cercanos Venga, pa'lante, play, a que no estén de perla Relájate, empiezo quitándote la chaqueta, llevándome el bolso y tus zapatillas Un poquito más si quieres, quítale los pantalones caros y le haces cosas Oye, mira, tatuadora, seguro que eres tatuadora Sí, yo me dedico a hacer tatuajes campos, que básicamente es igual que un tatuaje a máquina, pero sin la máquina Vale, es la fuerza de mi mano y puntito a puntito ¿Cómo te defines? ¿Cómo es? Hostia, ya es jodido y doloroso con la máquina, que es una tortura, imagínate, puntito a puntito, esta mujer Imagínate que tiene un mal día, empieza a hacerte los puntitos y ¡pah, pah, pah! ¡Uh, papi! Soy bastante intensa, impulsiva Tengo relaciones sobre todo, ¿no? También, intensa ¿Has tenido muchas relaciones? A ver, relaciones como tan largas, consideraría una ¿Una? 11 años ¿11 años? Se casé y tuve un nene, de 6 añitos Ah, muy bien Hostia, se casó y tuvo un nene, es intensa, chicos No huele, no huele alegría a su vida Soy una mujer feminista y me gusta tanto que conozca un hombre como una mujer que sean feministas ¿Cómo? O sea, si lo tienes que conocer, tienes que ser feminista, sí o sí Si no, no te vale, ¿no? Vale, bueno Qué bueno, tío, vaya personaje Una persona que sea guay Venga, por ello vamos, ¿eh? Qué bueno Que sea guay, vamos a verlo Hostia, ¿no? Yo sé amar Y sin amor no hay futuro Claro Entonces Sí, Benjamín Yo si no amo ni doy cariño y amor Sí No estoy completo Vale, sobre todo si no te fumas unos buenos porros antes de venir aquí, tampoco estás completo Benjamín, por favor Madre mía Venga, Benjamín Aguanta, no mides Vamos para allá Me gusta la sencilla y la elegancia del libro Muy bien Aguanta, aguanta No has aguantado No aguanta Al venir aquí en tren, creo que lo he visto, lo he visto antes de subir al tren Y ha sido la típica persona que te quedas mirándola como que no te tienes mucho Como el típico vagabundo del tren ahí con esa barba Tío, pero tampoco está tan mal, tiene su rollo O sea, sí, no sé No sé Y claro, al encontrármelo aquí de sopetón ha sido como... Uf Por favor No, no, por favor Esta mujer viene amargada, eh Hija mía, te falta echarte un par de espolvetes, eh Hostia Bienvenido, Benjamín Hola, Benjamín Te quedo atrasándoles tu cita hoy ¿Qué tal estás, Benjamín? Bien Muy buenas noches Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Impactante Impactante Pero impactante no en el ámbito exuberante y nada Impactante, digo Eh, una pregunta Benjamín se ha tomado algo Que no es una broma Benjamín, ¿te has tomado antes de venir aquí? Huele a que te has tomado algo Y no especialmente farlopa, eh Algo más Esto es lo que me gusta a mí, entiendo Vale Y con esto me quedaría yo Y sin saber su manera de ser, ¿vale? Le digo, coño, me ha tocado algo bonito Me da igual su manera de ser Me ha tocado algo bonito Ya está Mientras pese menos que un pollo, me lo follo La mentalidad de este hombre es espectacular ¿De Valencia? No, tú eres de Valencia Llevo tres meses en Valencia En Valencia, vale Muy buena Soy tatuador Ahí está Muy bien, yo también Va, gracias máquina Bueno, yo estoy empezando ¿Cómo? Va, gracias máquina Después de decir gracias Simplemente gracias Lo de máquina sobra De esas confianzas, hombre ¿A tatuar? Sí, a Jampoque A Jampoque Ah, guay, guay Sí Pues yo llevo ya 23 años Llevo tatuando No, yo llevo menos La tibia persona Que carraspea Que tira el mocaro Ahí en el tren Y he dicho Por favor que no sea él Por favor que sí Casi debe No me lo puedo creer, tío Dios lo que se viene, chicos Pues nada ¿Cuánto llevo soltera? Soltera llevo dos años Dos años Divorciada Y tengo un nene ¿Y es un niño de...? Tengo un niño de seis años ¡Viene drogado, tío! Sí, seis años ¿Cómo se llama? Oliver Oliver Y Benji ¡Hostia! Viene puesto hasta arriba Viene puesto hasta arriba, chicos Hasta en las puñeteras cejas De locos, tío Se llama Oliver Sí No me lo puedo creer Pues yo tengo un hijo Que ha cumplido ahora Hace un mes 22 años 22 Mira la edad de mi hermano Pues fíjate ¿Cuántos años tienes? Tengo 43 ¡Hala! 43 Ve, ve, ve 34 Hostia, 43, 34 Es que casi Nueve años de diferencia Casi 10, chicos ¡Joder! Que aguante, chicos Me parece más joven Bastante ¿Cómo le mira? No me ha gustado Lo he visto A lo mejor Más mayor O... Es que mírala Tío Es que le han puesto El típico Asqueroso Que escupe en el tren Que le mira las tetas A las tetudas Tío El típico asqueroso ¿Sabéis lo que os digo? ¿A qué te dedicas ahora? ¿A qué te dedicas? Haciendo tatú Pero a hand poke Y soy anilladora Mira, yo siempre Tenía un estudio propio Vale Cuando me he separado Cuando me he divorciado Hace 6 años Muy bien Pues ya mi hijo Se ha quedado el legado Claro Entonces no descarto Abrir el estudio yo Y me hace falta Una anilladora Ah, sí Bueno, mira Una anilladora Pero no para que pongas anillo No, para que le pongas El anillo A... A su platonito Eso es lo que busca él Él no busca una anilladora Él me casó Él me casó Yo soy muy expresivo Hablando Y gráfico Y gráfico Entonces Se ve, se ve La sonrisa de ella Con la sinceridad que tiene Yo como soy dibujante Lo puedo trasladar a Sentado en un hueco De un patio de luces Todo oscuro Sentado un niño Y abre alguien Una ventana Y entra una luz ¿Vale? Benjamín Por favor Tío Que podría ser tu hija Cabrón Joder Benjamín Por favor No No Un patio de luz Sí Mejor que cierren la ventana Que no abran ese patio de luz Por favor Así de sencillo su sonrisa Benjamín se ha enamorado Ojo Muy bien Muy bien Me estás cayendo bien Y es raro Es raro, ¿eh? ¿Es raro que la gente te caiga bien? Sí Mira, corazón Corazón Mira, a la primera vista Me ha gustado ¿Vale? Vale Y la energía que tiene Me encanta Pero si no la conoces de nada, tío Este va más a saco que Sakini, tío ¿Sabes quién es Sakini? Pues el que iba más a saco aún que este Imaginaros ¿Eh? Ero de energías Energías Las que tienen los huevos cargados Muy bien A mí me gusta su cara Porque soy una persona Yo muy expresiva Y entonces Tú eres un fantasma Eso es lo que eres Tú lo que buscas Jovencita Para chingártela a la pobre Y la pobre Ve un garrulo como tú Y ya lo hueles, tío Tú inténtalo No vas a sacar nada, hijo mío Entonces me fijo mucho En los gestos de las personas En las caras Entonces Sí Sí Lo que transmite el hablar Vale Su cara Transmite ¿Pero qué transmitir? Pero si no ha dicho nada No le has dejado hablar Todo el rato hablabas tú, tío De tus tatuajes De tus mierdas De tus tonterías Pobre mujer Pero ¿Qué te va a transmitir? Si no conoces Nada de ella Pero bueno, este hombre Espectacular, eh Un equilibrio Un equilibrio Sí Los huevos tuyos Un equilibrio Que me encanta Si has hablado Dos cosas con ella Y De verdad Pero Pero qué huevos que tienes Madre mía Vamos a seguir viendo A ver Yo hacía entrevistas Entonces sé Cómo hay que preguntar A ver, bueno Vamos a ver a estos dos A Benjamín Le está encantando Sandra No en otro No, me lo dice Rosa Y... A ver Rosa, es que me gusta el rosa Y bueno A ver, a ver Ojo, eh Mi pelo También me cambia Lo veo, ¿no? Mira, mira Publicidad Se ha desabrochado La camisa Chicos, lo habéis visto Ha dicho, mira Mi pecho Mi pecho del lobo Con pelo Mucho pelo ¿No? Desde el 99 Cuando nació tu hijo casi Sí, exactamente Para ti Para ti Me la voy a guardar Podremos hacer un aquelarre Con esa foto Mira, para Navidad Para hacer de las chimeneas Chicos Tenemos pa' pelirar ¡Yupi! Para tatuarme Sí, tatuarme Muy bien No Para que me damos A tomar algo Y hablar Este va A lo que viene ¿Eh? ¿Y qué va a pescar? Una polla Una polla flotando Me gusta A la energía A esta muchacha Porque yo soy Muy activo Muy nervioso Yo no quiero A ella también Se le ve que es activa Pero me gusta La sencillez Con la que transmite Lo que ha No te repites Lo has dicho Lo de sencillez Veinte mil veces Ya está Benjamín Que te hemos pillado Benjamín Sabemos que vas a saco Sabemos que vas a saco Relájate Habla Dios mío Tengo los tiempos Al hablar Los tiempos A ver Yo soy muy activa Pero al ser tan activa Y tener tanta Ser tan nerviosa Pues soy muy nerviosa Necesito Mira a ver ¿Dónde vas? Mira Aquí Es que yo tengo por costumbre Estar sentado así siempre Sí, sí, sí Benjamín Que tú que querías Arrimarte a ella Pero cuando te has dicho ¿Dónde vas? Has dicho Retrocedemos Retrocedemos Soldado Retrocedemos La tía La ha pillado Tú estás de cómodo Sí, sí Como si estuviera contigo El otro lado El niño Como si estuviera contigo El otro lado Claro, sí No me atrae nada Nada de él Lleva tatuajes Y parece de mi estilo Pero no me atrae Luego a la hora De estar hablando con él Tampoco ha surgido Esa atracción Que yo necesitaría De una persona Vale La comida de puta madre Porque nuestro Benjamín Pobrecito, ¿eh? Se va a llevar Un ramo de flores Al salir del first day Muy bien ¿Eres más de carne O de pescado? ¿Cómo? Carne de pescado No como Yo como más Carne Más carnívoro Es el más carnívoro A ver, a ver ¿Qué pregunta es esa? ¿Eres más de carne O de pescado? A ver No quiero malinterpretar Pero sabemos todos Acá veniendo la pregunta, ¿eh? Lo sabemos todos O sea O sea, güey Da pena comérselo Da pena Sí Da pena Yo me lo voy a comer Vale Sí Nada, solo La boca como la mueve Como no tiene la mirada Tiene un brillo de los ojos Benjamín, tío Vas para el cachonde Qué cachondini, tío Madre mía Este Tiene abajo la salchicha mojada No, la tiene chorreando, chicos Como decía Milo Las flores El brillo de los ojos No se operan Se puede parar ¿Eh? ¿Qué? Tío, nada, tío Te tengo que llevar de comer De comer A mí se me gana por el estómago Muy bien A ver El rollo que tiene él está bien Porque me gustan el rollo de los tatuajes Claro Los piercings y demás Pero... Ya está Ya está, chicos Fin Se acabó Pared nuestro Un que está en el celu a pistón ver a pecado una cosita no sabía lo que me iba a tocar que no sabía lo que me iba a tocar vale, primero me encanta tu serenidad y tal como tú eres hablamos o lo que sea como nos vamos llevando te iba a preguntar justamente en este momento si te estaba haciendo muy pesado yo hablando tanto no, que va para nada solamente quiere coger e irse pero no, tranquilo, para nada eres pesado entonces no te estoy resultando pesado no, que va me gusta hablar pero también que la otra persona hable a ver, a ver aquí viene el abuelo, chicos aquí se pone la carne en el alzador chicos, aquí se viene a ver, a ver la cita muy a gusto mentira a ver, no me vayas de fantasmata yo también, no, mentira no estaba a gusto vamos pobre Benjamín porque es una persona que me encanta y me encantaría tenerla en mi vida me ha encantado lo sencillo que tienes la manera tan bonita que tienes de saber lo que quieres y la independencia que tienes escúchame, este para venderte cursos de marketing o venderte libros escucha, se le da bien vender cosas escúchame, eh y lo bonito que radia que bien se vende, tío muy bien y bueno físicamente guapísima que bien solo falta no sé, tío toc, toc mire, le vengo a vender aquí una televisión un sofá y la enciclopedia de del mundo espectacular este hombre Sandra tú tendrías una segunda cita con Benjamín yo con Benjamín como pareja no tendría una segunda cita sí que es verdad que me lo he pasado muy bien en la cita está muy a gusto tenemos temas bastante importantes en común ¿por qué la gente intenta quedar bien? no quedéis bien decir la verdad y punto es que si no luego pasa lo que pasa mira el pobre Benjamín ahora está a punto de llorar está mirando ya al suelo Dios ¿por qué a mí? pero no he sentido lo que tenía que sentir como para querer conocerlo como pareja o pareja como amigos o como compañeros de trabajo la verdad es que me encanta Benjamín está cabreado está en plan si o sea venga termina que me dices que no gustaría conocerle pero nada más sí bueno bueno seguimos hablando claro esperemos que no está en plan me voy yo primero rápido venga rápido rápido que me voy adiós adiós espectacular espectacular